¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindos carnavales! ¡Dos mil diecisiete! ¡Así siempre soy! ¡Un chorero! ¡Un chorero de corazón! ¡Tú matas aquí lo mejor! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Yo, ya que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Campamos! Soy cholero con dos mujeres, voy compartiendo dándoles el mismo amor Soy cholero con dos mujeres, voy compartiendo dándoles el mismo amor Como las quiero a las dos, a todititas igual, en carnaval con gallardos Como las quiero a las dos, a todititas igual, en carnaval con gallardos Así siempre voy compartiendo, viviendo con dos mujeres, morando soy cholero ¡Suscríbete!